La ciudad del Corralito de Piedra se ha convertido en uno de los destinos turísticos más anhelados por turistas nacionales e internacionales. Katia Román, coordinadora del Programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, nos habló de ese atractivo que tenemos como ciudad. Cartagena de India, hablemos que fue el epicentro comercial de Colombia en la época de la colonización. Entonces aquí fue donde llegó todo, ¿verdad? Y salía todo comercialmente. Entonces, lógicamente hubo una gran interculturalidad, por así decirlo, que hubo en nuestra ciudad. Pero definitivamente yo creo que lo que más llama la atención de Cartagena es que la infraestructura militar, la UNESCO la declaró en 1984 como patrimonio de la humanidad. Nuestra arquitectura republicana, los colores y sabores de nuestras tradiciones son fuertes atractivos turísticos de una ciudad que ofrece diferentes tipos de experiencias turísticas. La verdad es que para Cartagena, yo creo que Cartagena de India es una de las ciudades que uno puede decir que no tiene de todo, pero tiene muchas cosas que contar con relación al turismo. Cartagena vende perfectamente el turismo de congresos, de convenciones, latinamos siempre el turismo de sol y playa, que es nuestro fuerte también. El turismo cultural, las festividades, ahorita mismo tenemos el Festival del Frito, tenemos las fiestas de la Candelaria. Cartagena, madre de grandes exponentes de la cultura de nuestro país, se está reactivando después de dos años de pandemia en donde las dinámicas del turismo estuvieron restringidas, impactando negativamente a todos los cartageneros que viven de este sector económico.